Ok, Dreamhouse, vamos a trabajar. Muy bien, Barbie. Trataré de mantener el ritmo. Hola, Dreamhouse. Unicornios, por favor. Palmera rosa. Y hadas que nos sirvan té. Claro, Barbie, lo que sea. Dreamhouse, necesitaremos más flamingos. Y delfines. Y color. Y que brillen, por favor. Cachorritos y conejitos y estrellas en el techo mirar. Un momento, por favor. Más sirenas y reflectores. Listo. Cualquier cosa tú nos harás. Ok, seguro. Solo imagina, todo mundo admira. Sueña en grande, el día de los sueños. Al soñar juntas, todo podemos. Vamos, ser creativa, todo nos inspira. Sueña en grande, el día de los sueños. Al soñar juntas, todo podemos. Hola, Dreamhouse. Pediré amigos esponjosos hoy. Cantitos quiero, por favor. Pero, Barbie, descuida. Dreamhouse, yo te pediré una esfera disco. ¿Un DJ, sí? La seré. Y yo quiero una canción. Un tutu jira y un pastel, mira su gran decoración. Perfecto, Barbie. Los limones y los tazones. Claro. Cualquier cosa tú nos darás. Por supuesto. Solo imagina, todo mundo admira. Sueña en grande, el día de los sueños. Al soñar juntas, todo podemos. Vamos, ser creativa, todo nos inspira. Sueña en grande, el día de los sueños. Al soñar juntas, todo podemos. OK, Dreamhouse. Quiero algo más. Te escucho. Y es muy divertido. Ya dime, Barbie. Me preguntaba si podemos agregar un gran y esponjoso dragón morado con una corona de flores. Vamos, ser creativa, todo mundo admira. Sueña en grande, el día de los sueños. Al soñar juntas, todo podemos. Vamos, ser creativa, todo nos inspira. Sueña en grande, el día de los sueños. Al soñar juntas, todo podemos. Barbie, me está costando un poco mantenerte el ritmo.